... Vamos a ver señor Barros, antes de nada, ¿cómo calificaríamos a los irmandiños? ¿Como bandidos o como revolucionarios? Bueno, como bandidos no, claro. La Santa Armandad se organiza entre febrero y abril en Galicia precisamente para perseguir bandidos, para perseguir malhechores, por delegación real, es una institución que existe a lo largo de toda la Edad Media para mantener el orden público. ¿Qué importancia tuvieron los irmandiños para la época? Bueno, para la época y para toda la historia de Galicia. Irmandiños es un nombre reciente, del siglo pasado. Ellos se llamaban a sí mismos la gente de la Santa Armandad del Reino de Galicia. Yo creo que fue el único acontecimiento que podemos considerar, digamos, de ruptura social, de rebeldía profunda de Galicia a lo largo de toda su historia, digamos, de nuestra Revolución Francesa. ¿Por qué ellos qué perseguían exactamente? Bueno, en principio te decía que las hermandades son una organización para garantizar la paz, la seguridad y la justicia en el reino. Estamos hablando en un contexto, hay que situarse en el siglo XV, ¿verdad? En el siglo XV, eso se inicia en 1467, termina en 1469. La hermandad se forma porque en aquel momento se vio un periodo de guerra civil entre Enrique IV y el príncipe Alfonso, en toda la corona de Castilla, pero ellos decidieron, o ya lo tenían decidido antes, la mayoría de la población en Galicia, que los malhechores en Galicia eran los caballeros. Entonces se transforma una revuelta, digamos, de tipo justiciera, en una revuelta antiseñorial que derroca prácticamente todas las fortalezas que existían en Galicia en ese momento. Entonces, profesor, si no hubiese sido por estas revueltas, pues hubiésemos tenido más castillos, más fortalezas medievales, ¿no? Se hubiesen quedado en pie. Bueno, eso hubiera sido bueno para el turismo cultural, pero la preocupación de ellos era, pues, librarse de las opresiones que recibían, ¿no? Que no solo se trata de delitos que se cometían por parte de los señores y desde las fortalezas, ¿no? Sino también el problema de los tributos, ¿no? De los tributos señoriales, ¿no? Durante esos dos años de paz irmandiña en Galicia, se dejaban de pagar las rentas a los señores, las rentas feudales, ¿no? No así los foros, que era algo mucho más benigno, ¿no? Entonces, en ese sentido, de lo que se trata es de un acontecimiento que nos permite entrar en la modernidad. Yo creo que realmente la modernidad en Galicia empieza en 1467. Y después, claro, viene la acción de los reyes católicos, que completa o continúa desde arriba ese proceso de transición del feudalismo al antiguo régimen en Galicia. ¿Y en qué castillo se produjo la principal batalla, hermandiña? Es que realmente, en el momento de asalto a los castillos, no hay... lo que hay son asedios. Digamos que cada hermandad, en su jurisdicción, derrocaba a los castillos de la zona, ¿no? Y donde hay verdaderamente batallas es al final, en 1469, cuando los señores, exiliados a la fuerza, vuelven con ejércitos y entonces hay tres batallas importantes, quizá la aframela, Balmagide y Castro Gondián. Probablemente la más importante, Balmagide, en las cercanías de... Balmalige, perdón, en las cercanías de Santiago, donde confluyen allí, contra un ejército irmandiño, las tropas de Pedro Álvarez de Ceuto Mayor y al arzobispo Gonseca. Señor Barros, una última curiosidad. ¿Qué hubiese sido de Galicia si los reyes católicos no la hubiesen anexionado al reino de Castilla? Bueno, eso es reconocer, como dices tú en la pregunta, que Galicia tenía ese carácter diferencial, ¿no?, durante la época medieval. Pero yo haría otra pregunta. ¿Qué hubiera pasado si la monarquía peninsular no se hubiera formado en base a una alianza de Castilla y Aragón, sino en base a una alianza de Portugal y Castilla? Pues pudo haber pasado, porque en las guerras civiles del siglo XIV y XV pudieron haber ganado reyes portugueses, la corona de Castilla. Entonces, tú y yo estaríamos hablando gallego-portugués, no castellano. Pues también lo haríamos con mucho gusto, qué duda cabe. Por supuesto. Profesor Barros, ha sido un placer descubrir de su mano, y también de la mano de los muchos profesores de la Universidad de Santiago de Compostela, que han colaborado con nosotros. Decía que ha sido un placer descubrir la Galicia medieval. Mil gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, en nombre propio de mis compañeros de la Universidad de Santiago.